Vamos a ganar una parejita, vamos a bailar donde te encuentres, báilala, gózala, disfrútala, las cumbias de Antonyville, Juan Oriol Reyes Bácila, échale sabor, dale, 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 pequeño chichichón Va mi canalito, el bebé canalito es plus, San Bartolito, mi canal, el número uno, Baufi Pati Zona Sur Ya que sufrimos malos, ajá, básila Oye, para el Mickey Santinés, Aguatapa, Chingo Sorte, Activos Plus, toda la banda de Quetzalapa, Contiguri A la isla que la linda y el guicho, caballeros que se toquen, ahorro santos, dícese, escúchalo Me voy a enamorar para sufrir Me voy a enamorar mentos de ti No me voy a enamorar Me voy a enamorar muy feliz, ahora que todo pasó, despechale sabor, ya llegó mi carrito El Pañales, dado la banda de la zona sur, El Pollo, Malditos Vázquez, MB-14, y no me vuelvo a enamorar, vimos la banda de San Lugo, Banda Gripa, Scorpion es la banda de Toluca, Nelson Ruggers, Dado la banda de Tocomulco, Peño Cinesu y El Verso, ese huevo, Fanny Islas, ahí nos acompañan, ¡vaya! ¡Conservación de los! ¡Esa noche, chicos, Crazy! ¡Venga, el Interfón y el Guz! ¡El Tito! ¡Pare Crazy Morros! ¡Pare Julio, el Ruso y el Miki! ¡Toda la banda de Alto Lugo, gracias! ¡Ay, con Uriel Reyes! ¡Conservación de los! ¡Bienvenida la banda del Moloyito de Juárez! ¡Toda la banda de Toluca, la pareja perfecta! ¡Dalix y Ángel! ¡Ven! ¡Ven! ¡A menos de él! ¡Sanideros al grito de guerra! ¡No me chingas, vagas del sabor! ¡Las desaparecidas! ¡Ya nos acompañan! ¡Me vuelvo el Pamela! ¡La Mouraín! ¡La banda de Clavijera! ¡Ajá! ¡Dices! ¡Dodo pasó! ¡Ajá! ¡Tú estás con ellos! ¡Yo estoy! ¡Gracias a Dios! ¡Esa noche mi niña chica! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Malditos infertales! ¡Todo! ¡Pantasma Juandí! ¡Estás con ellos! ¡Belilmón Chavitas! ¡La banda de alto nivel! ¡Saludos para mi amor dulce! ¡Y el famoso chino! ¡Puro amor, 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 amor! ¡De alto nivel! ¡Pantasma Juandí! ¡Pantasma Juandí! ¡Pantasma Juandí! ¡Sanideros Activos! ¡Lacias! ¡Sanideros Activos! ¡Ahí estamos transmitiendo otra vez! ¡Y el Sanideros Activos! ¡Y el Sanideros Salguitos de Guerra! ¡Biense sí! ¡Lacias! ¡Lacias! ¡Larga mi sanciones Kungles! ¡Cado la banda de alto nivel! ¡Un saludo para Don Gato y su amor y a Steele! Hasta el barrio de San Miguel Puro Aguascalientes Es la música y el sabor de Uriel Reyes Pequeño Chichichón Borro San Peshma Échale sus bandas más al cuñón Es la música y el sabor de esta noche Atlacopulco Niño sin estudio Pecho y ese huevo de Cerrojes Ese machito Amor de alto nivel Vale hermosa Aurora y Alex Todas las bandas de Canva y Gracia Peplitas Galactivos Plus Tazán Amanzalocos El Calaica La Loto Palolito del barrio de Jesús Las noches del sabor Amor Esa noche Chingo Sardeveles y Abrollos Guepa Loco Sepeca Loco San Miki Todo pasó Hacemos más Estas con el No estoy Hacemos más Adiós Pude salir con su Yo no puedo Mariel Miki Santa Inés de Guatempa Y por ser Raúl La banda de Amozón Tazina Mis amigos de Astra Esa noche Garnalito Xemayá El Papo Zibán Pal Cholito El Chali Y el Gasper Oscar Sarni de los Guerreros Tresher La princesita forever La hermosa Crenquiz Pequeño Chichichón Tazina Ahí me va Hidra Rojas Me quedo La banda de Toluca Cruciación Chelito Balconejo Chela Chelita Chiquilín Chico Cerebro La banda de Tazcala Grifa La que ripa Reimos Tazalito Chimayá El Papoyo Ellos sin vida Y no me vuelvo a enamorar Para el bichoncito Chico es patria Sando la banda de Cuernavaca Cabarelos Ya llegaron las bandas No me vuelvo a enamorar Más consentidas LPS Diez en vez Las chicas killers Chicas samurai Payasos Locos Matitos Kippies Ellos contigo Y no me vuelvo a enamorar Gracias a Dios Esa noche Hasta la central de abasto Y ahora Matitos Jepetos Pelos Paquitos Chirango 82 A toda la banda De esa maldazar De tela Gracias a Dios Princess J Angela Chiquita El G Y ahora me encuentro Amanzalocos El G Yolaca Van con Tiguri Para el PGH Caballero Santas No hay el Joker Cada banda de esa maldazar Campeche El PGH Producciones El líder San Josecito El resto Ya se va Escatos de Guamanda El Chuk El Chango Peño sin cerebro Tanto la banda De alto nivel Gracias Ya se va 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 Y no me vuelvo a enamorar La banda de Arboleda La banda de Arboleda La banda que nos acompaña en esta noche Súper especial Constelación 82 La banda de Arboleda La banda de Arboleda